Ya, buenos días para los que están en su casa y no están en clase. Ya, lo voy a cambiar yo. Entonces, si quieren que se sientan ahí, pero tienen que ocuparme. Tengo tres puestos, chicos. Ya, si quieren los tienen a ocupar. ¿No? Ya, entonces... Señor Poblete, ahí. ¿Ahí? Aquí. Ahí. Luis, aquí. Les dije que me ocuparan. La... a ver, Almendra, aquí. Almendra, adelantito. Ahí. Y... A ver, tres. Son cuatro, tres. Dos. Tres. Ahí, pero no la voy a poner al sol. Ya. Así. Ah. Yo ya tengo. Yo ya tengo. Es que ya, entonces está ahí. Martina, entonces estaría ahí. ¿Sí? Ya, chicos. Bien. Ahora que lo ubique. Vamos a ver las fechas finales para los niños que están en su casa y ustedes. Entonces, siempre, bueno, los que me conocen de antes, como me antes yo empiezo a ordenar las notas que nos faltan. Entonces vamos a hacer un orden y lo van a escribir ya para que ustedes sepan que nos falta. Entonces, primero ponemos... Sí, pues ya, dos, tres o más. Sí. Otra. Sí. Y cuando llegué a casa, poquita, a casa, a la poquita barra, porque un alumno me estaba riendo mucho porque el alumno se fue a esconder a otra sala, a otro curso. Y entonces, dijo que era, bueno, yo doce, 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 entonces me estaba contando. Y yo se reía mucho y le pregunté por qué se había escondido. Bueno, si no le gusta la clase, normal, pero uno le gusta, ¿no? Tiene que ser responsable. Y me dijo, lo que pasa es que no estudié porque tuvieron control. No estudié, dijo, y por eso no se esconderon. Por eso me estaba riendo y llegué tan a la clase. Chicos, ¿vamos? O sea, pensó que le iba a retar un tiempo después un anécdota. Estamos a once. Once del once del veintiuno. Objetivo. Bueno, se supone que esto tendríamos que... Perfecto. Estamos en trigonometría, calculando la altura, ¿verdad? Estamos terminando trigonometría. Estamos en... Calculando la altura, ¿verdad? Calculando la altura, o sea, usted ve los datos del trigonometría, entonces, es como lo único que es de trigonometría. Esto era lo que... Objetivo, entonces, aplicar... Hoy ya cerramos esto. Aplicar la altura en trigonometría. Que es lo que vamos a hacer en el concierto. TRI-G-O-N-O-N-T-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R. A los segundos medios. Ya. ¿Aquí escogimos qué hacer con los controles o no fue aquí? Sí, pero... Ya sabemos, entonces, que vamos a promediar eso. Ya. Perfecto. Entonces, títulos. Fechas finales. Primero, chicos, la prueba de este mes. 23 del 11, 21, ¿sí? Tenemos la cuarta prueba, ¿verdad? La cuarta prueba. Lo mismo, que va a entrar en esta prueba, una potencia, una raíz, un logaritmo, lo vamos a coger, una función de segundo grado, una parábola, que más es mucho. Y lo que es vital, lo que vamos a hacer es trigonometría, que ya lo hemos hecho. En esta prueba, digamos. ¿Ya? Así que, 23, disculpa que, pero cuesta la semana nos quedan. A ver, estamos a... 11, jueves. No, porque aquí lo sacamos. 18 el otro jueves. Y... 25 el otro jueves. O sea, tenemos... Dos clases, ¿verdad? Unes y jueves. Ya. Dos, dos, cuatro. Cuatro clases. Un, tres, cinco, cinco. Parece que bueno. No estoy viendo qué. Ya, entonces, ¿a qué hacemos guía para la prueba? Ya, esto voy a hacer chico. Voy a hacer un poco de geometría ahí. Y... Serían tres días, voy a pasar para la... Porque estamos bien con los contenidos. Sí, nos faltan un poquito de geometría. Listo. Ya. Vamos con el otro. Cuaderno. Revisión de cuaderno. Hay que ver la semana del... 16. Así que lo vean. ¿Dónde está el 16? No, la... Pero el 6 está en el calendario. ¿Qué es la semana que viene? No, no, no. ¿Qué es la semana que viene? Hay un día 16, no sé si el lunes... Martes. Martes 16. Entonces, ¿y la semana anterior? ¿El lunes? ¿Y el sábado? Chicos, disculpen. Estoy hablando de... El sábado anterior, el lunes no... Estoy hablando de 17, se me olvidó de... Ah, de siempre. 16, jueves, jueves. Jueves. No, la semana anterior, lunes. 6. 6, ya. Del 6 al... Viernes, ¿cuánto es? 3. ¿De la misma semana? Sí. Al 9. Este sería el 9. Del 6 al 9. Del 12. Revisión de cuaderno. Así lo repito que... Miren. Eso. Una semana. ¿Esta semana? Esta semana es revisión de cuaderno. Segundo semestre. Alguien habló en WhatsApp conmigo. O sea, lo puso en el WhatsApp del curso. Y preguntó, no sé de qué clase en realidad. ¿Por qué ponen? No ponen ni el nombre de alguna. Me preguntaba, ¿desde dónde empieza el segundo semestre? No, majo. Pero cuando empezamos a venir, ahora, si alguien tiene la primera clase, le pueden mandar una foto al WhatsApp del curso para guiarnos un poco dónde empieza, porque no reviso el cuaderno del año. ¿Por qué hago revisión por semestre? El primero no pudimos porque fue todo virtual, pero lo hacemos esto. Entonces, ¿por qué dos poseían nueve? Porque usted, si no lo trae, tiene problemas, se enferma, no sé, pasa cualquier cosa, manda a alguien, pero esa fecha yo tengo que tener el cuaderno. ¿Sí? Ya. El... El oje que viene, si vamos con la sexta, dígame... ¿Usted que no tiene nada que ver? Entonces, después. Después. El oje que viene, luna es trece. Después, ¿cómo? Luna es trece. Trece. Revisión de tareas. Significa que después del trece no hay tareas. Chicos, voy a volver a... Son muy pocos los padres. Tengo cuatro alumnos que ya tienen un siete en tareas, pero hay alumnos que no hicieron ninguna tarea en el segundo semestre y de este, que eran ocho, tampoco me han hecho tareas. Recuerden que el que no hizo tareas es un punto por tarea. Siete tareas, un siete. Entonces, el día trece voy a poner la nota de las tareas. Y también, no me acuerdo del discurso, pero fue el segundo medio. Me puso... ¿Ahora le puedo mandar las tareas? No. Ya, pues imagínense. Era el segundo semestre. Les di la posibilidad porque le he hecho muchos vacanzos promedios con el NET, segundo semestre. Entonces, que ahora me quiera mandar las tareas de antes, imposible. No puedo darle más posibilidades. Vale, entonces, no sé cuántas tareas llevamos... A ver... ¿Cuántas tareas? Desde el semestre llevamos cuatro valientes. ¿Cuántas tareas? Una, la de los gráficos son tres. Sí. Algo así, pero voy a estar mandando tareas. Pero al trece, pongo la nota de las tareas. Ya, entonces si alguien no hace, para el centro no me puede poner nota. Si yo le dejo sin nota, usted no pasa recursos porque no tiene promedio. Queda pendiente. ¿Hasta cuándo lo voy a tener pendiente? Hay alumnos que deben notas de prueba. ¿Hasta cuándo las va a hacer? En enero, imposible. Ya, chico, entonces tiene que preocuparse. No nos podemos inventar notas. Ya. ¿Qué más tenemos? Me ha bajado. El, el, este es el lunes. Vámonos al jueves. Dieciséis. El dieciséis, revisión de controles. No hay más controles. Revisión de controles. ¿Por qué? Porque en esta fecha, yo también lo tengo que anotar, veo los controles. Si tiene seis, voy a escoger tres. Si tiene seis, escojo los tres mejores. ¿Sí? Este es el lunes. ¿Qué pasa si tiene cuatro controles? Tengo donde escoger, no mucho, porque igual voy a sacar tres. ¿Sí? Ahora, si tiene un solo control, no le pongo, no puede reemplazar nada, porque un control son dos preguntas. ¿Entiendes? ¿Por qué no puedo? Supongamos que es un solo control, se la conciende. Le voy a reemplazar. No se la conciende, es imposible. Y así que, eso. Y la última prueba, ¿cuándo la dije en nuestro curso? Esto es diciembre, chicos. Ya, doce, trece del doce. Ya, saludos. Dieciséis del doce. Y la última prueba, eh, veamos la fecha del, del feria del, no, el trece. Veamos la fecha del trece y yo creo que sería buena la última prueba. No, lunes no, porque tenemos plazo, podemos hacer guía. El jueves. ¿Cuánto es? Dieciséis. Dieciséis del doce, últimas pruebas, ¿ah? Ahí está la revisión de control. El primero que la prueba, usted la hace en su casa. ¿Cierto? Y lo controla, la revisión de control, lo hago yo. O sea, no, no topa la actividad. ¿Ya? Entonces, es la quinta prueba. La última. Chicos, miren. ¿Por qué doy el dieciséis? Porque usted se va al veintitrés. Sí. Usted no la hace el dieciséis y yo se lo asigno al diecisiete. ¿Sí? Si usted no la hace, se lo asigno al dieciocho. Si no la hace, le voy a poner nota de los controles. ¿Qué pasa? Si yo cojo tres y los otros tres le dan promedio tres, luego me lo entré en la nota que le falta. Y no estaría inventando porque son notas que usted se sacó. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted haga la prueba. Si tiene problemas, se la asigne de nuevo. Y cuando usted ya no me la haga, escojo los controles que ya no he visto y esa nota. Ahora, si los puros controles tienen puros dos, esa nota va a ir. ¿Se entendió esta parte o no? Sí, 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 sí. O sea, la nota que le falte de prueba, le voy a poner los otros controles. ¿Dudas? No sé qué me falta. Entonces, serían siete notas. Segundo semestre. Eso sí. Y ahí está. Bueno, entonces está en el 9. ¿Cero trabajos se va a estar? No, es de mirada. ¿Cero cómo? ¿Trabos se va a estar? No, ya no va. No, a ver. Porque igual que tenemos todas las notas. ¿Alguna? No podemos ir, tenemos, ¿ya? Ahora, chicos, le doy el calendario con tiempo para que usted vea. Ahora, chicos, para todos. Ideal, una sugerencia, si usted quiere ver. Que se haga una cartulina, ¿cierto? En su casa, en su pieza, donde tenga cercanía. Y ponga las fechas. Vaya poniendo porque los profes están dando fechas. De prueba, de la última. Entonces, para que no se confunda y tenga todo ahí lo que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, yo le doy todas las fechas y después se le va a olvidar. Cuando lo dijo, entonces sería bueno que se hiciera como el calendario para probar que usábamos. ¿Te acuerdas? Poníamos ahí, digamos, no sé, noviembre y diciembre. Y se hace un cuadradito ahí con las fechas que quieran, ¿cierto? Y va poniendo ahí, por ejemplo, si es el lunes, tenemos que poner uno, no sé. Más de más de la revisión de cuaderno. Más de tarea de historia, ¿bien? Y se vaya entiendo. Y diciembre acá. Y vaya anotando cuando le des fecha. Y ya, anótelo. Porque con tanta cosa, uno se olvida. Entonces, lo importante, para que termine un buen año y no esté con cosas pendientes, con las evaluaciones pendientes, vaya anotando. Eso es con respecto a nuestro trabajo. ¿Dudas? Ok. Ya. Resumiendo. Esto lo hace en su casa. Esto lo hago yo. Usted me quiere que sea el cuaderno de seis a nueve. Ahora va a llegar el otro lunes. Tiene cinco días para ser nueve. Porque yo no lo voy a revisar o me lo tengo que llevar para revisar. Ya. Aquí no hay más tarea después de esto. No me puede mandar tareas atrasadas. Porque ya le he dado mucho tiempo. Entonces, esto te controlo. Yo, de verdad, lo tengo. Ahora te lo voy a repartir. Y la quinta prueba echamos. Esta la tengo que verificar. No hay duda. Chicos, ya. Esto que la casa tampoco deja en duda. Vienen a frente del tiempo que quieren desinfectarse. Voy a nombrar los que tienen. No sé dónde tengo los misioneros. Si no los traje la misioneros va a tener que hacerlo. Aquí estamos. Ya estoy moviendo. Y para que hagamos el control. Ya. Samuel. Camila. Si no está. Alonso. Camila. Sebastián Zalpate. ¿Cuál? No está. Bastián Álvarez. Este es tres. Hoy día hacemos cuatro. Luis Álvarez. Almenda Peranza. Almenda Peranza. Almenda Isabel. ¿Hay un niño o no? O qué? Disculpen el confundo. ¿Quiere ir a hacer una clase para mejorar notas? ¿Es aquí? El control está aquí abajo. Entonces no pongan el nombre de nuevo. Si no que pongan ahora. Control número cuatro. Porque ahora sabemos el número. ¿Ya? No está. Roblete. Hoy yo no lo пока. Belén. Ignacia. Ignacia. Anto se abre. Sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. científica, Saray, Joaquín, hola, sí, no sé, Chico Azay, que es para que se, Nicolás me gusta la tabla. Digamos, Felipe Encina. Benjamín Orellana. No tengo más. Chicos, ¿quién no tiene hoja? No me hizo el control número tres. Uno, dos, tres, cuatro. Luis, voy a a buscarla en la cara, de ojita blanca. Chicos, porque tengo que darle al mismo tiempo. Ya chicos, pongan control número 4 y lo pongan con 3 porque ya lo tienen. Los que están en la caja, traten de hacerlo, sí, porque, o sea, no traten, lo tienen que hacer porque tienen que practicar para estar bien preparados para su prueba y para el próximo año, para ver a qué punto se va. Gracias. Control número 4. Ya. Se calcular X, ¿verdad? Voy a hacer dos, tengo, al menos. Los de las veces me encanta buscar una menina, lo veo bien como un gran Prayas de caza. ¿Ya? Pero de vez más se senta muy bueno. O sea, hay una conlutillón que ¿Qué? No te di nada. Joaquín, ¿es en su cuaderno? ¿Cómo un borrador? Es que me acuerdo de su cuaderno de infinito. No puede usar celular, Martina. Joaquín, ¿es en su cuaderno? Entonces lo ve y me volvé de fin. Si quiera ahora lo tiene encima de la mesa, que lo le den. Hasta lo le tiene en su cuaderno. Lo peor es que le crió. Le pongo un temporizador. ¿Cómo temporizador? Para marcar el tiempo. ¿Para marcar el tiempo? ¿Para por qué temporizador? ¿Se ponen un temporizador? Si usted quiere dar 20 minutos, porque en los 20 minutos suena. No, no, no. Lo que falta es que hay gel por ser de llena. ¿Qué pasa? Ya, empezamos. ¿Por qué temporizador número 4 es que este es el número 1? ¿Aquí se lo logre? Lo marcamos como uno porque no sabíamos cuál era. Claro, lo que pasa es que yo no me acordaba. Entonces ahora sí lo vi y a 4. Ya, ¿qué pasa por eso? Nadie más, le faltó ya. A los alumnos, si alumnas que reciben hoja, le estaría faltando el control anterior, coloque, mira la hojita. Así, coloque control número 3, Número 3, que no me hicieron, y abajo, la mitad, ponen control número 4. ¿Por qué? Porque todos tienen acá el control 3. ¿Ya? Tienen que poner su nombre, los demás no porque ya tienen el nombre. Ya, calcularé. Lo marcamos como uno. Chicos, a ver, ¿qué le puede explicar a Luis? Estaba abajo. ¿Cómo son? Pero yo también dije... No marcamos como uno porque no sabíamos cuál era. Pero el tercero... Y este es el cuarto. Ya. Pero... Pero... Ya vemos, vamos a poner... 55 grados... X... 7. Aquí está. Chup, chup. Hay dos nomás. Son pocos, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que no hay. Ya, chicos. Un 7, por favor. Vamos a poner acá. Eh... 70 grados. No sé cómo usar el cuerno para hacer cero tangente o así. A ver, ¿se puede qué? Usar el cuerno para hacer cero tangente o... No, porque lo voy a poner. Ah, ya. Recuerden que todavía no les voy a exigir que se lo sepan. Un 7. Pero ya lo otro conté de sí. Ya me lo contigo. ¿Este lo que se lo ha pasado ahora? Sí. Ya. Solamente el celular sería ideal calculadora científica. Ya. Chicos, próximo año... Bueno, eh... Va a tener que tener calculadora científica porque no va a poder usar el celular. Pero ya en este año estaba como una detección, pero a ninguno, a todos se no olvidó. Eh... Esto puede hablar con todos. Ya. ¿Quién puede que se me ha olvidado? Ah. Ya. Eh... X... 9. Listo. Y ahora con dos... Que la definición es... Que muchos se las saben. Chicos, un comentario no más, pero los tres segundos medios son buenos. Así que va a haber un buen tercero medio, chicos. Buenos gustos. Bien. Chicos, seno, ¿verdad? Es... ¿Qué? ¿Para qué usar calculadora? ¿Para sacar el grado? Claro, porque, Luma... Si hay canciones, supongamos, de 80 grados. ¿Cómo va a sacar eso? Uy, no sabe hacer nada. Ya. Ya, después... Termino con eso, ya. Chicos, ¿se entiende? ¿Cateto opuesto? Lo pongo con... ¿Cateto opuesto? Ya. ¿Cateto opuesto? Ahí, vamos a ver. Ya. ¿Cateto? Gigoteno. Ya la demás habla, ¿verdad? Opuesto. Partido por hipotenusa. No voy a hacer que el senador me lo conv cảo bien. Hipotenusa. Coseno. No sé si no voy a poner, cateto, adyacente. Muy abrigues. Adyacente, que es la luz. Y también, ¿sólo los dos catetos, verdad? Tan, ¿sólo los dos catetos? Ay, claro, que hicimos ejercicio del volante, ¿cierto? ¿No hicimos la del volante? Sí, no. Yo voy a la tele, pero en la prueba no lo puse. Tangente, ya en el otro punto, lo hacemos. Tangente es opuesto, cateto, punto, opuesto, son catetos, punto. Y en la de acer, dividido por cateto, hacia acer. ¿Ya chicos? Joaquín, quince minutos. Ahora entiendo a ver lo que estás diciendo. A partir de ahora, ¿por qué acabo de terminar? Quince minutos. ¿Será que la clase, no? No, eso. ¿Quedan catorce minutos para que estén los otros? ¿Le pongo tres? Diez, 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 tres minutos. ¿Ese sabe? En tres minutos. Bueno, nos vemos en el otro punto. No lo entiendo. Ya chicos, disculpen, yo estoy dispecha. Nadie más habla. ¿Tiene cuaderno? No, no lo entiendo. Ya. ¿Verdad? Díselo. Ajá. No, no, bueno. Primero, a lo mejor ahí se acuerda. Primero hay que poner los datos. Lo que le dan. ¿Cierto? Ahí tiene que ver si le dan la hipotenusa, lo puesto. Y de ahí poner si es seno o con seno tangente y hacerlo. ¿Cómo se acuerda? Sí. Porque yo estaba haciendo una prueba de esa clase. ¿Cómo se dice Joaquín? Yo estaba haciendo la prueba de esa clase. Ah, pero ve, ¿por qué no la hace, pues Joaquín? Recuerden solamente usar cienso celular para los ángulos. Claro, depende de él. No, no, no. 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 Además de esto es muy común con ejercicio. ¿Qué ejercicio está? ¿Quién es? ¿Quién es? Parece que era el bastión chico de los primeros medios. ¿Hasta el primer medio? ¿Está el primer medio aquí? ¡Hasta la quema! ¡Uy! Lo voy a ver el próximo año. ¿No los teléfonos? Pero si son primeros medios. Tengo los segundos medios, de cero y de cuatro. ¿Para qué terminó que te hablamos? ¿Está haciendo el fotograma? Ya. No puede conversar también. ¿Y esto? Chicos, ¿es sabio o no sabe? Todo va a... Como veo a... No sé todos, pero a algunos niños que no están haciendo mucho lo voy a explicar de nuevo, así que... Ya. ¿No hay problema en explicar? Tienes que así, se matan con ustedes. ¿Para que quede en la casa? ¿Para que quede en la casa? ¿Para que quede en la casa con ustedes? Juanita, ¿por qué recuerdas? Sí. Pero es que esto lo hicimos más en la clase. La señora había faltado en la clase. Así son las cosas. ¿Cómo? ¿No sabe qué? No tengo calculador. Ah, debe de... Ah, ya. La música tenía dos, pero usted... ¿Terminó? ¡Súper! ¿Cuántas llegamos? ¿Cuántas son las... ¿Y el otro siquiera también? No, no, no. Bueno. No, 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 no. 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 Él es. Tengo una carpeta por curso. Ahí están los dos controles. Recuerden que son por dos centimales. 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 pero quizá lo es para otra parte y para acá acá no es justo ¿no? ¿el VX también es justo? ¿el VX? ¿el VX? ¿el VX? ¿el VX? price pero aquí no tiene mala nota no, no puedo hacer nada y vos está equivocando a calcular X no es trigonometría porque se puede decir... ¡Ay! no puedo aprender trigonometría No... pero no sabe con cómo sacarlo X no sabe despejar pero SIDA es trigonometría ¿qué es esto? No estoy contestando preguntas, señor Pobre. Usted tenía, estaba teniendo muchas, muchas pruebas, y eso fue por paso ya. Además, uno solo, fue que el otro es el otro, y coca cuatro, ¿no va a tener? ¿Qué o no lo va a tener? Ya, entonces. Pero si ese es el problema que están teniendo. Chicos, ya estamos. Profe, ¿no estáis segura del 100%? Sí, cada uno vale tres puntos. Tres y tres. Y están teniendo problemas con multiplicar o dividir. ¿Ya está listo? Primero. Segundo. ¿Ves que lo tengo ordenadito? Lo controle. ¿En dónde tengo que control? Ah. No, no, no. Chicos, de aquí, dejen de la de Kari, el que quiera, se limpia las manitos. Yo no sé, pero lo tengo en el medio. ¿En la ropa? De los 10 minutos, para un minuto, en el que ya está. Minuto, un minuto. Voy a borrar esto. ¿Y lo gráfico, lo pobre? ¿Cómo? Lo gráfico, lo pobre. Si lo tengo, bueno. Pero si está todo ahí, tengo la parte. ¿O no están todos los gráficos? No, no estoy pensando, no puedo ver. Sí, pues sí, le parcé la parte. Cuaderno, chicos, cuaderno, despeje, despeje de variable. Lo que hacemos, chicos, esto es lo que estamos hallando, ¿sí? Ya. Número 1, despeje de variable, que es la 1, voy a despejar a, ¿sí? Es el A menos 2 igual a D. Ya, chicos, despeje mucho salado, ¿sí? Ya voy a hacer el picadorito. No, 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 no. Ya les queda. Ahora, chicos, la mayoría o algunos, ¿cierto? La mayoría, el 10 de siglo que quería, en esto, ¿qué tal? Este problema le va a seguir, o lo tiene, para mínima, para física, se quejan los doctores, los niños no saben despejar. Ya. En esta, voy a despejar la A. La A, ¿por qué no voy a despejar la B? Porque ya está feliz. Despejar, dejar sola, la letra, variable. Ya. Empezamos, la B y C. ¿Quién saco primero? Tengo el 3 y el menos 2. ¿Qué número saco primero para el ya? Porque voy a despejar la A. El 3. ¿El? 3. No. Porque se va, el, que es la más cerca, se va a Luz. ¿Qué lado? O sea, se pasa para el otro lado. Entonces, ¿qué es la cuarta? 3, A, es igual a qué? B más. ¿B? Más 2. Entonces, primero, este, se va para allá. Como está restando, pasa el más. Bien. Ahora, tengo que sacar, quizá por debajo de la A sola. ¿Qué? ¿Qué? Pasa para el otro lado. ¿Qué? ¿Qué es el 3? ¿Ah? ¿Qué? El 3. ¿Por qué quieres dejar sola la A? Entonces, veo. ¿Qué está haciendo el 3? Está modificando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Ya. ¿A quién divide? Divide a la B y también al 2. Pasa dividiendo a todo lo que está acá. ¿Sí? Ahí tengo la A sola. Más o menos. Ya. Dije, esta es una 3, ¿eh? Pero mire, la almendra no me puso atención. La almendra, más o menos, no más. No, no, no. No, no. La almendra, no. Pero una cosa es mirar y otra cosa es mirar. La almendra, no. Porque se le pone la vista a ida. No sé si me entiendo. Por eso la foto de calle. ¿Esta es la foto de campana? Sí. Ya, listo. Vamos a seguir conectando el espeje. Ya. Mucho. Ya, chicos. ¿Alguien va a saludar a tu compañero, no? No. Hoy en otro curso saludo. Ya. Me despido. Me despido. Ya, de todos. Y nos vemos, chao. Que estén bien, cuídense. Que la pandemia, todos, no ha terminado. Ya.